Alcalde del municipio Barinas, Rafael Paredes, en celebración de los carnavales de Alegría y Paz, Venezuela 2022, entregó las premiaciones a los equipos ganadores de las diversas competencias y actividades recreativas, como el fútbol de playa, bolíbol de playa, ajedrez y bolas criollas. Además de realizar la rifa de 10 artículos del hogar para los habitantes barineses que nos visitaron, en las inmediaciones del balneario del río Santo Domingo. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.